En día y noche, con radio al sol, con radio al sol. Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Vida en Plenitud. Marisa Botier, un saludo. Debe estar escuchando el programa. Un saludo para ella. Hoy no pudo estar con nosotros, pero ya próximamente, el próximo domingo, me imagino que se reintegra con nosotros Franklin en los controles. Buenos días. Bueno, hoy, amigos, hoy tendremos una agenda cargada aquí en Vida en Plenitud para todos ustedes. Estará con nosotros la licenciada América García, abogada corporativa. Con ella hablaremos sobre una interesantísima propuesta o propuestas que ha realizado para lo que es el sector comercio a través de la FENACER, de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana para todas esas asociaciones de comerciantes, ¿verdad? Y del comercio en general. Hablaremos con ella sobre esa parte. Pero Edri Durán, de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, también nos hablará de una interesantísima actividad que tienen. Ella misma nos hablará sobre ella, sobre una mega donación de sangre que se realizará próximamente. Pero también, en la parte final del programa, tendremos a un artista urbano nuevo, ¿verdad? Un nuevo exponente urbano de música urbana romántica. O sea, que se ve poco en estos tiempos, ¿verdad, Franklin? Ahora mismo, ¿sabe que la música urbana como que se encamina como a un ritmo que ha apreciado por uno y por otros no? Pero en este caso, que le auguramos de hecho mucho éxito, él es Joelby, con una música sana, una música limpia, pues él nos hablará y nos cantará también al final del programa. Bueno, eso y mucho más. Vamos a lo que es nuestro Minuto de Plenitud para entrar ya con el contenido que tenemos para todos ustedes. Nuestro Minuto de Plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Rantón Fiesta. Estamos ubicado en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Rantón Fiesta. Nuestro Minuto de Plenitud de hoy, amigos, dice que lo que hoy seas capaz de sembrar será lo que mañana cosecharás. Tu futuro depende de lo que realizas en tu presente. Eres libre de tus actos, pero no de sus consecuencias. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Amigo colmadero, ya no des más vuelta. Ven a Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas, 809-536-4760. Al Macedonia, de la mano con tu colmado. ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Soma, con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores ilegales e impuestos. ¡Juégalo, juégalo, juégalo, juégalo! ¡Y en la primera me voy con dos! José Ramón, y lo dijo Tito, juega en la primera con su numerito. Yo juego temprano, quiniela o palé, si sale a las doce, compro de una vez. ¿Tú sabes cómo es? José Ramón, y lo dijo Tito, juega en la primera con su numerito. Con una quiniela, compro un motorcito, con una tripleta o compro un garrito. Juego en la primera, con mi numerito. ¡Ay, juego en la tripleta! ¡Y mi palecito! ¡Y juego, y juego, mamá! ¡Toma mi numerito! ¡Si juego otra vez, me vuelvo a sacar! ¡Y mi palecito! ¡Acha! ¡Es bueno, es bueno! ¡Juégalo, papi! ¡Juégalo, papi! ¡Que en la primera, la gente premia! El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Los años de experiencia en RMM Consulting Group son garantía de la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, con el compromiso de apoyarlos y fortalecer su competitividad, utilizando las mejores prácticas. Llámanos al 809-898-6805 o escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl arroba gmail.com rmmconsultinggroup Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4, y en Facebook, Vida en Plenitud. Bueno amigos, retornamos. Gracias por mantener ahí la fiel sintonía. Recuerde que esto es Vida en Plenitud, estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram, Twitter, y en YouTube a través de Sol FM, pues mañana tempranito ya este programa está ahí en la plataforma para que si no pudo disfrutarlo completo hoy, pues ahí estará mañana Diloné. Buenos días. Buenos días, buenos días Willy, buenos días a todos los invitados. Estamos hoy bien nutridos, ¿verdad? Como dijiste, un programa bien cargado, es un saco de programa que tenemos en el día de hoy. Así es. Entonces, vamos a recordar nuestro número de cabina, estamos en el 809-540-1065 para que también hagamos un programa interactivo y que puedan hacer sus llamadas, sus preguntas también a nuestros invitados. Claro que sí, tenemos entonces, vamos a iniciar tempranito con la actividad que tiene la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y vamos entonces a interactuar y ver qué tienen para nosotros la Iglesia. Así es, tenemos con nosotros a Edri Durán de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, para hablarnos sobre una interesantísima actividad que tiene, que es ella misma que nos hable. Bienvenida al programa. Buenos días, gracias por invitarme a su programa en la mañana de hoy y gracias a todo el público que escucha y ve este programa. En primer lugar, mi nombre es Edri Durán, una vez más, representante de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y estoy en este programa el día de hoy con el propósito de invitar al público en general a una mega campaña de donación de sangre que estaremos realizando este próximo domingo 27 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este evento se estará llevando a cabo simultáneamente en dos ubicaciones. Primero en Santo Domingo, en el Parque Mirador del Sur, entre la avenida Anacaona y la avenida Núñez de Cáceres. Y en Santiago también se estará realizando este mismo día y a la misma hora en el Parque Central, en el Salón de Eventos ADEPI. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo este evento en coordinación con el Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional es el único banco estatal en la República Dominicana. Entonces, nosotros, la Iglesia de Dios, estamos ubicados en 175 países y apoyamos a los gobiernos locales con las diferentes problemáticas que afectan a la comunidad y al país. Entonces, tomando en cuenta el déficit de sangre en la República Dominicana, donde se necesitan aproximadamente 800 pintas de sangre diariamente y donde está comprobado que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre por lo menos una vez en su vida, ya sea que la necesite usted mismo, que la necesite un familiar o que la necesite un conocido en algún momento de su vida. Por esa razón, nosotros, conscientes de esta problemática, pues estamos llevando a cabo esta mega campaña de donación de sangre. En este país, es la campaña número 10 que realizamos y en el mundo entero es la campaña número 1110. Entonces, nosotros realizamos este tipo de eventos como cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dio su sangre voluntariamente por nosotros cuando murió en la cruz. Gracias a la sangre de Cristo, nosotros podemos recibir salvación. Y de igual manera, si usted dona su sangre, puede salvar hasta tres vidas. Por esa razón, nuestra mega campaña de donación de sangre este año tiene el lema, descubre el héroe en ti, dona sangre. Entonces, lo único que usted necesita para poder donar su sangre y salvar tres vidas es asistir a este evento, extender su brazo y donar una pinta de sangre. ¿Quiénes están invitados? Todo el público en general está invitado. Todo aquel que voluntariamente desee salvar tres vidas está invitado a donar sangre. Está invitado a venir al parque el domingo 27 de noviembre, entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, a donar su sangre. Una vez más, perdón, el evento se está llevando a cabo con el Hemocentro Nacional. El propósito del Hemocentro Nacional es hacer que las pintas de sangre sean ofrecidas de manera gratuita a todos los ciudadanos. Pero para que su sangre pueda, para que usted pueda recibir una sangre de manera gratuita y para que el déficit de sangre pueda ser disminuido en nuestro país, se necesitan personas que donen su sangre de manera altruista, ¿verdad? Porque hoy en día ningún otro banco de sangre ofrece la sangre de manera gratuita, como muchos saben, ¿verdad? Entonces, lo que hoy en día se conoce en nuestro país es la donación de sangre por reposición. Es decir, si usted necesita una pinta de sangre, usted debe de llevar una pinta de sangre a cambio para poder recibir una. Es un trauma, es un trauma. Entonces, la razón por la que nosotros queremos llevar a cabo este evento es para poder reducir ese déficit de sangre que hay en nuestro país. Entonces, si el Hemocentro Nacional tiene suficientes donantes de sangre voluntarios, entonces ese déficit podrá ser reducido. Hasta el punto donde cada ciudadano pueda recibir de manera gratuita cada pinta de sangre que necesita. Entonces, una vez las personas participen en este evento, serán registrados en la base de datos del Hemocentro Nacional. Y si usted, como donante voluntario, necesita una pinta de sangre en algún momento de su vida, puede llamar al Hemocentro y ellos lo tomarán como ciudadano privilegiado, por así decirlo. Excelente. Excelente. Sí, yo escuché, perdona Willy, yo escuché en una ocasión sobre las iniciativas que estaba haciendo una asociación relativo a los donantes. Se iba a hacer una especie de base de datos, una especie de carnetización para darle facilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo soy donante voluntario y estoy anotado en una base de datos en el lugar donde yo trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Todos en algún momento, con un papá, un primo, un hermano, tenemos alguna situación de que necesitamos pintas de sangre. Y en años anteriores viví la experiencia, tanto para un tío como para el caso de mi mamá, de que era un trauma porque cuando tú necesitabas tantas pintas de sangre, como bien señala nuestra invitada, pues tú tenías que llevar donantes, pero donantes que calificaran, que no tuvieran tatuajes, que no tuvieran gripes, que no esto, que no aquello. O sea, era una depuración extrema y a veces tú conseguías cinco personas, perdón, para llevarlos a la Cruz Roja a donar y de los cinco a veces nada más te calificaba uno cuando tú necesitabas a lo mejor tres, cuatro pintas. O sea, es una situación difícil y por eso encontramos esta acción altruista de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, sumamente interesante. ¿Cuántas veces al año ustedes hacen esta actividad? Lo hacemos una vez al año. Este evento se realiza una vez al año de parte de nuestra iglesia. Algo que me gustaría enfatizar, que usted mencionó, es el hecho de que cuando una persona desea donar sangre, muchas veces no lo hace, por muchos, digamos, mitos que existen, a veces pensamos que si tenemos un tatuaje no podemos donar sangre, o incluso las mujeres si están en el periodo no pueden donar sangre, existen tantos diferentes mitos que son erróneos. Entonces, por esa razón, como estamos llevando a cabo este evento con el Hemocentro Nacional, ellos son quienes se encargarán de confirmar si su sangre es apta para ser donada o no. Entonces, en el momento en que la persona asista al evento, en el Parque Mirador del Sur, ellos harán una muestra de su sangre, y podrán, pues, depurar. Sin embargo, los únicos requisitos para una persona poder venir y donar sangre con nosotros es que debe tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en perfecto estado de salud. También hemos escuchado mitos como, por ejemplo, si una persona estuvo tomando bebidas alcohólicas, ¿verdad? Si tiene alcohol dentro de su cuerpo, no puede donar sangre. No sale borracha la sangre. Para nada. Entonces, lo único que esa persona necesita es, pues, no haber ingerido sangre cuatro horas antes aproximadamente del tiempo. Bebida. Sí, bebida alcohólica. Bebida alcohólica. Exacto. Bebida alcohólica. Eso será, entonces, desde las 10 de la mañana. Hasta las 4 de la tarde. Eso es el próximo domingo ya. Sí, el próximo domingo. Entonces, lo único que una persona necesita es estar en perfecto estado de salud, tener el corazón dispuesto, ¿verdad? Para poder ofrecer su brazo y donar sangre. Y, pues, la única condición en general es no estar medicado con... Fármaco, algún tratamiento médico. Por ejemplo, para las personas diabéticas, solamente si son medicados con insulina, pues, no pueden donar sangre. Pero incluso una persona diabética en general, si no recibe insulina, puede incluso donar sangre. O sea, los mitos que hay que, entonces, demistificar son los siguientes. Un diabético puede donar. Puede donar sangre siempre y cuando no esté recibiendo insulina. Una persona que tenga tatuaje también puede donar. Y una fémina que, aunque esté en su periodo menstrual, también, eso no limita que donar sangre. No, eso no limita. Y el tiempo, si una persona ya donó sangre, las mujeres pueden donar después de 4 meses y los hombres después de 3 meses. Que incluso eso era un mito. Decían que tenías que esperar hasta 6 meses para donar sangre. Si había donado. Sí, si habías donado sangre. Hay personas, por ejemplo, que producen mucha sangre y entonces eso le aumenta la presión y andan con dolores de cabeza permanentemente. Y a veces miedo a sacarse la sangre. Y eso es un proceso que se hace rápido. Eso son a veces 5 minutos. 6 minutos, podemos decir que todo el proceso, tomando en cuenta la tipificación que se le hace, es decir, la prueba que se le hace a su sangre, sus datos que se recolectan y pues el momento de extraer la sangre, en total son tal vez entre 20 y 30 minutos. Excelente, bueno, ahí está el llamado, verdad, mega donación de sangre. Ahí invita lo que es la iglesia, verdad, la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, en nombre de Edri Durán, quien la representa en este momento, pues ahí está el llamado. ¿Algún número de teléfono o alguna página web o red social donde ver? Porque veo que tienen un flyer, o sea, una información. Estamos invitando a las personas a venir directamente al lugar. El domingo 27 de noviembre, el próximo domingo. Todos los caminos conducen. Todos los caminos conducen a ese lugar. Como están en la lucha. Si usted desea donar sangre este día, venga al Parque Mirador del Sur, entre la avenida Anacaona y la avenida Núñez de Cáceres. Eso es en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y en Santiago. Y en Santiago, en el Parque Central, en el Salón de Eventos Adepi. Excelente. Venga directamente al lugar. Yadilone dijo que él es donante. Lo escuchaste. Pues está invitado a venir. Lo esperamos el domingo. No, está bien. Bebe mucho vaso de agua. Vamos a beber un moquito. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales. En Instagram, Vida en Plenitud Radio. En Twitter, Vida en Plenitud 4. Y en Facebook, Vida en Plenitud. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Los años de experiencia en RMM Consulting Group son garantía de la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, con el compromiso de apoyarlos y fortalecer su competitividad, utilizando las mejores prácticas. Llámanos al 809-898-6805 o escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl arroba gmail.com rmmconsultinggroup El mundo, el país, nuestra vida y todo cambió de repente. Desde ese día, en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces. Estamos aquí por ti, y seguiremos estando. Para nosotros, tus resultados son más que números. Referencia Laboratorio Clínico ¡Juégalo, juégalo, juégalo, juégalo! ¡Y en la primera, me voy con dos! José Ramón, y lo dijo Tito, juega en la primera, con su numerito. Yo juego temprano, quiniela o palé, si sale a las doce, cobro de una vez. ¿Tú sabes cómo es? José Ramón, y lo dijo Tito, juega en la primera, con su numerito. Con una quiniela, compro un motorcito, con una tripleta, o a compro un carrito. Juego en la primera, con mi numerito. ¡Ay, juego en la tripleta! Y mi palecito. Y juego, y juego, mamá. Con mi numerito. Si juego otra vez, me vuelvo a sacar. Y mi palecito. ¡Acha! ¡Es bueno, es bueno! ¡Juégalo, papi! ¡Juégalo, papi! ¡Que en la primera, la gente premia! ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommet, con el número 809-538-6078. Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, asesores ilegales e impuestos. Amigo Colmadero, ya no des más vuelta. Ven al Macedonia, en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio. Estamos ubicados en la calle María Montez, esquina Los Mártires, en Villas Agrícolas. 809-536-4760. Almacedonia, de la mano con tu colmado. Disfrutas Vida en Plenitud, con Maric Sabotier y Willy Castillo. Retornamos, amigos, gracias. Estamos aquí en Vida en Plenitud, para los que se sintonizan ahora en este momento. Vamos a hablar ahora, Diloné, con nuestra amiga, ¿verdad? Nuestra abogada, una de nuestras abogadas de cabecera, como dicen. Tenemos mucha cabecera nosotros. Sí, América García está con nosotros. Una abogada que, gracias, que cada vez que le llamamos, pues acepta nuestra invitación. Ella es la licenciada América García, abogada corporativa. Buenos días. Muy buenos días. Agradecida de estar nuevamente aquí, con esta fue la audiencia. La gente siempre aquí está muy interactiva, muy... Le gusta mucho. Sí. Por eso son esos asuntos legales. Sí, así es. Vamos a recordar nuestro número. Estamos en el 809-540-1065. Y vamos a hablar con América sobre esas propuestas. Como decíamos, al inicio del programa, que se elaboraron a favor, ¿verdad? De lo que es la asociación, o lo que son las asociaciones de comerciantes a través de la FENACER. Sí, sí, sí. Ahora, las asociaciones, las asociaciones que pertenecen a FENACER, con este proyecto innovador, donde se está incluyendo y se están sumando algunos beneficios, aparte de lo que ya tienen, pero son beneficios ahora, beneficios legales que le van a favorecer a las diferentes empresas. Dentro de estos beneficios que tienen es que muchas personas conocen o desconocen lo que son las analíticas ocupacionales. La gente ni sabe por qué la tiene que hacer ni para qué la tiene que hacer. Entonces, hay muchas empresas, principalmente a las medianas, pequeñas empresas, desconocen. Ya las empresas grandes conocen de esto porque ya tienen un cuerpo de abogado, quizás corporativo, y ya ellos agotan esa fase. Está lo que son el cargo de lo que es la TCS, de incrementar a estos colaboradores, que muchas de esas pequeñas y medianas empresas entienden que los colaboradores hay que insertar la TCS después de tres meses. Eso es incorrecto. Sí. Un colaborador, usted debe cargar la TCS 24 horas antes de comenzar a laborar. Y hablar un poquito también, orientar un poquito a las empresas acerca de los descargos que se le hacen y de los descuentos que se le hacen a los colaboradores cuando estos colaboradores toman préstamos. Por ejemplo, si las prestaciones de un colaborador, digamos que son 200 mil pesos, y este colaborador le debe a la empresa 100 mil pesos, la empresa no debe darle solamente 100 mil pesos y quedarse con los 100 mil pesos. No debe darle la diferencia. No. Se puede, pero de una manera donde la empresa pueda cubrirse. ¿Cómo lo hacemos? El colaborador debe 200 mil pesos, entonces le elaboramos un cheque de 200 mil pesos, la empresa se lo cambia, en vez de darle 200 mil, entonces le dan efectivo 100 mil. Porque ya las prestaciones laborales dicen que son 200 mil pesos, entonces si usted le da un cheque de 100 mil, va a haber un restante de 100 mil pesos. Vamos a explicar bien esa parte, que está muy interesante. Muy interesante, ojo, 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 explicándolo de nuevo. Estoy trabajando en la compañía Equicola, entonces, bueno, ya me desvincularon por cualquier razón y me tocan entonces 200 mil pesos de prestaciones. Pero yo le debo a ellos 100 mil de un préstamo interno que cogí a través de la cooperativa de ellos y eso. Ellos no deben darme un cheque por la diferencia. No, no deben un cheque por la diferencia. Tienen que elaborarte un cheque de lo que dicen tus prestaciones laborales. 200 mil pesos, entonces tienen que elaborarte un cheque por 200 mil pesos. Entonces, si ellos quieren cobrar, entonces ellos deben cambiarte el cheque. Te dicen el cheque, tú lo firmaste delante de ellos, con el contable o con lo que sea, o con el financiero, tú firma el cheque por 200 mil pesos. Entonces, ellos te van a cambiar y ellos no te van a dar los 200, ellos te van a dar 100 mil pesos y te van a dar tus recibos donde te van a descargar por concepto los 100 mil pesos, concepto de la deuda de la cooperativa, o de la deuda de tal o cual, lo que sea que usted deba en la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando las prestaciones laborales, de acuerdo a los cálculos que se le hacen a los colaboradores, dice 200 mil pesos y usted le está dando 100 mil, entonces ese colaborador, usted le está dando pauta para que ese colaborador lo demande. Porque la ley no entiende de que usted le tiene que descontar un dinero de la prestación, sino el colaborador voluntariamente debe pagar. Es decir, cuando usted le está cambiando el cheque, se supone que el colaborador aparentemente está pagando voluntariamente, aunque no. América, pero eso, aunque te lo den en un listado detallado y todo eso, eso no es válido. No es factible. Puede causarte problemas, va a depender de la persona, pero sí el colaborador puede demandar a la empresa porque no está recibiendo sus prestaciones. Lo que pasa es que puede ser que el cheque te lo hayan dejado con una secretaria y la secretaria no tenga eso pendiente, el tipo salió de ahí y explotó esos cuartos cuando la cooperativa quiere venir a buscar dinero a donde. No, no, porque obvio, todo esto se hace en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, Departamento Legal, que es el que tiene que hacer el descargo, el Departamento de Contabilidad, quien va a elaborar el cheque. Que no salga vivo sin pagar eso cuartos. Exactamente. Pero no hace un descuento per se, sino como qué es lo que hace. El problema de las empresas radica y de verdad que nosotros como corporativo conocemos, por lo menos yo conozco de lo que es la parte de contabilidad. Yo tengo un técnico en contabilidad. Yo tengo un técnico también en administración de empresa. y por qué no tengo una especialidad en recursos humanos. Pero una empresa a mí me dice que yo no le hago nada de eso. Yo lo tengo para mi consumo. Por si me hacen una pregunta, en algún momento yo tener el conocimiento. Pero qué pasa cuando las empresas, que la mayoría no tienen el Departamento Legal, y mucha culpa lo tienen los abogados, es porque los abogados que las empresas buscan no son abogados corporativos, sino se buscan abogados laborales. Pica pleito. Pica pleito. Entonces, el abogado laboralista aparece cuando ya el problema está. El abogado corporativo es preventivo. Le previene los problemas de las empresas. Entonces, la empresa entiende que no necesita un abogado que le va a aparecer en seis meses, o le va a aparecer en un año, le va a aparecer. Entonces, dice, eso es dinero votado. Entonces, ¿qué hace recursos humanos? Que se carga de estos trabajos, y como no sabe, no lo sabe manejar, entonces se comete tantos errores, y por eso las empresas tienen tantos problemas, al igual que el Departamento de Contabilidad, que le gusta hacer los descargos. Pero usted no es notario. El artículo 100 habla claro que es un notario, o es que es Ministerio de Trabajo que hace descargo. Entonces, usted no puede cargarse. El trabajo de un contable es hacer un cheque, punto. Usted mandale eso, quítese esa... Primero, no le pagan de más. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué yo no lo hago? Porque no me pagan. Ahora, si la empresa está dispuesta a pagarme, pero yo se lo aparte, yo le liquido una nómina, y se la liquido súper bien, igual que un contable, quizá mejor. Pero eso es un servicio aparte. Es un servicio aparte, pero entonces no me lo pagan aparte. Entonces, como no me lo pagan aparte, yo no sé. La mujer es brava, me fue la otra, una rubia ahí, amiga mía. Sí, no, yo no sé. América, estamos hablando, si bien es cierto, estamos hablando a nivel corporativo, a nivel de empresas, pero cuando hacemos esta propuesta a través de la FENACER, que es la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, no podemos dar de fuera lo que es la MIPIME, micro, pequeña. Entonces, ¿cómo manejar ese punto desde una micro o pequeña? Digamos, empresa o mediana que quizás no tiene una estructura de recursos humanos y que tiene, sino cómo manejarlo desde ahí. Tenemos un público bien variado y que quizás en este momento nos están escuchando dueños de algún pequeño negocio que tiene varios empleados. ¿Cómo manejar esa parte? Ahí es que nacemos nosotros como FENACER. Esa es la propuesta que nosotros ahora le vamos a hacer a las asociaciones y vamos a dar muchas conferencias para poder orientar y canalizarlo porque, obvio, ellos no tienen. Entonces, se le va a brindar un paquete en el cual el paquete ellos van a tener el acceso a lo que son todas estas asesorías por una cuota mínima que eso está en discusión ahora mismo. Pero ellos van a tener la oportunidad de tener el acceso a lo que son estos beneficios legales y estas orientaciones y también a lo que se llaman a los registros de las diferentes empresas que la gente le tiene muchísimo miedo al pago de los impuestos, a esto. Y eso, si usted sabe o tiene un contable de que, no sé, a mí me da mucha risa porque yo le pregunto a los diferentes contables que he tenido que cómo se hacen las cosas y ellos no te dicen. Hay cosas que tú quieres saber cómo se hace porque ellos entienden que si te enseñan entonces tú no lo vas a necesitar. Hay un secreto, un cubo ahí. Porque eso es tan simple. Entonces yo pienso que ellos deberían decirle porque hay cosas que, por ejemplo, yo como abogada, por mucho que Dios te explique, olvídate que tú no lo vas a hacer. Muchas cosas. Yo te puedo explicar como notaria, yo te puedo decir como abogada y tú, por mucho que tú intentes, tú no tienes conocimiento. Ahora que eso se entiende, América, tú como contable, yo te diga, ¿cómo se llena? No, eso es fácil, mira, entra a la página, dale. El formulario para declarar, el formulario para declarar los impuestos. Yo no puedo dar los primeros auxilios de contabilidad, pero yo no me puedo igualar a un contable que ese es su día a día. No, es que hay errores que se cometen declarando que después la gente al final, cuando tiene que hacer la declaración anual en la DGI, ese error, por tú no pagarle dos o tres pesos a un profesional, te cuesta después miles de pesos. Eso es lo que pasa con los abogados y los departamentos de recursos humanos y el contable, que es que tú no puedes cargarte, primero no te están pagando y el contable y recursos humanos le pueden dar los primeros auxilios como yo, yo te pago los primeros auxilios de recursos humanos, yo te pago los primeros auxilios de contabilidad, pero yo no me puedo, cuando viene mal adentro yo tengo que salir, espérate, buscate un profesional. Es así. Entonces yo no me puedo cargar, entonces las empresas le han dejado ese trabajo a recursos humanos y recursos humanos se ha cargado y no le pagan más, es lo mismo, te pagan lo mismo, es el mismo trabajo, entonces por eso hay tanto problema, entonces ellos te llaman después que ellos tienen el problema que despincularon, que desahuciaron, que hicieron esto, entonces llaman al abogado, al laboralista, porque ni siquiera llaman al corporativo. Entonces Financer viene a suplir a través de las diferentes asociaciones este vacío que hay en las diferentes MIPIMES, empresas grandes y pequeñas que estén interesadas en que sus empresas se fortalezcan de manera legal con estos conocimientos y se da mucho lo que es el pago en negro que la gente desconoce mucho este término pero que es muy usual, el pago en negro no es más que el pago efectivo que reciben los colaboradores donde el colaborador no tiene ningún vínculo con la empresa. Los negros son muy maltratados en todo. Entonces usted no tiene vínculo con la empresa, ellos lo que hacen es que te dan el dinero efectivo no te ponen a firmar un recibo no te dan un carnet no te dan un seguro médico tú no tienes un uniforme es decir la empresa no tiene ningún vínculo contigo entonces tú tienes un pago en negro ¿dónde están esas propuestas ahora mismo? ¿en Fenacer? ¿ya se han escalado quizá el Estado? No, no, acuérdate que acabamos de tenemos apenas una semana con el proyecto de la joramentación que fue el domingo pasado un saludo a nuestro amigo José Díaz presidente de Fenacer que se repostuló como presidente otra vez eso muestra que ha hecho un buen trabajo excelente trabajo excelente y en la actividad estuvo el presidente de la república y de verdad que la nosotros estamos muy positivos con todo lo que viene para Fenacer con relación a estos proyectos de las diferentes instituciones y diferentes empresas con relación a lo que son las asesorías legales para que las empresas puedan tener un poquito más de conocimiento y se puedan bajar las diferentes tipos de demanda dentro de los tribunales con relación a esta semana que son muchas que no tienen la necesidad de ser porque son por desconocimiento de la ley así es de verdad que es bueno DILONE que a través del tiempo pues aquí se vaya estableciendo lo que son o creando las condiciones para que las empresas micro, pequeña, mediana pues puedan ir desarrollándose y formalizándose que surjan este tipo de asociaciones y de federaciones con la capacidad de crear esos programas para que un día tenemos que salir de la informalidad que los mismos micro tengan incluso dentro de las propuestas de FENACER aunque no la mencionamos en este momento tienen también establecidas propuestas para que las micro puedan tener una forma de impuestos diferente y todo eso o sea le auguramos mucho éxito por ese lado porque al final somos favorecidos todos tenemos que hacer una pausa América gracias una vez más por aceptar nuestra invitación sabe que este espacio queda completamente abierto a usted y que cuando la propuesta esté lista ya también traerla y entonces dilucidarla así es hacemos una pausa y regresamos escuchas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo amigo colmadero ya no des más vuelta ven al Macedonia en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio estamos ubicados en la calle María Montez esquina Los Mártires en Villas Agrícolas 809-536-4760 al Macedonia de la mano con tu colmado ¿Tienes problemas con los impuestos migración o cualquier otro asunto legal? en el consultorio jurídico Botier Marte y Luzón nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas estamos ubicados en la avenida Unison Churchi esquina Charles Sommet con el número 809-538-678 consultorio jurídico Botier Marte y Luzón asesores ilegales e impuestos ¡Juégalo! 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 ¡Y en la primera me voy con dos! José Ramón y lo dijo Tito juega en la primera con su numerito yo juego temprano quiniela o palé si sale a las doce compro de una vez ¿Tú sabes cómo es? José Ramón y lo dijo Tito juega en la primera con su numerito con una quiniela compro un motorcito con una tripleta o compro un carrito juego en la primera con mi numerito ¡Ay! juego en la tripleta y mi palecito y juego y juego mamá con mi numerito si juego otra vez me vuelvo a sacar y mi palecito ¡Acha! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Juégala papi! ¡Juégala papi! ¡Que en la primera la gente premia! El mundo el país nuestra vida y todo cambió de repente desde ese día en referencia hemos batallado sin descanso innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces estamos aquí por ti y seguiremos estando para nosotros tus resultados son más que números referencia laboratorio clínico RMM Consulting Group la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas los años de experiencia en RMM Consulting Group son garantía de la calidad que ofrecemos a nuestros clientes con el compromiso de apoyarlos y fortalecer su competitividad utilizando las mejores prácticas llámanos al 809-898-6805 o escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl arroba gmail.com rmmconsultinggroup Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo y Willy Castillo Yoelvi con nosotros, un cantautor dominicano de música urbana pero romántica. Qué bueno y qué bonita canción, Yoelvi. Buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, señores, Willy. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Estamos de verdad que muy agradecidos de esta gran invitación que nos han realizado. Qué bueno, Yoelvi, que ha surgido con este ritmo, con estas letras. ¿Todas tus canciones son así? O sea, ¿es esto estilo? Háblanos un poquito de esa canción que escuchamos ahí en breve. Así es. Hasta hoy es nuestro primer single, el lanzamiento, nuestro nuevo proyecto. Y sí, hemos iniciado nuestra línea, nuestra carrera artística en este margen, de música romántica alternativa. Esta es la que estamos promocionando ahora mismo, la que estamos escuchando, es la que se está promocionando. Así es. Hablando un poquito de ti, Yoelvi, qué tiempo tienes en la música, de dónde surge, de tus padres, viene de algún, de algún, es generacional, digamos, esto de la música o surge en ti. Sí, sí, verdaderamente desde muy pequeño vengo muy apasionado en esto de la música. Mi padre, mi padre llegó a concursar en canales de televisión y eso. Sí, él es también muy amante de la música y vengo con eso, sí, de la sangre. ¿Cuántas canciones tienes ahora mismo ya grabadas, listas ya para...? Sí, tenemos esta que acabamos de lanzar y estamos trabajando otras más. Excelente. Sí, buenos días, Yoelvi, Víctor Diloné por acá. Con relación a la parte de la música, ¿desde qué edad tú cantas y de la producción que estás trabajando? ¿Son letras de tu auditoría o hay, pues, colaboraciones? Cuéntanos sobre el particular. Correcto. Correcto. Bueno, yo desde, como le decía, desde muy pequeño vengo cantando así en el barrio. Los vecinos escuchaban y hasta me pedían más canciones. Ya. Y hasta me pagaban, hermano. Sí, me daban un peso y así. El hombre viene picando desde temprano. Desde el chamaquito, así mismo es. No, porque mi familia es generacional cantar, pero en el baño. Nada más, sí. Entonces, este corte comercial, la canción que tienes en la actualidad y que se está promoviendo, ¿es auditoría tuya o la escribió otra persona? Sí, esta es mi autoría. Estamos trabajando de la mano de All Latin Music, la cual trabaja con cantautores. Así es. Ok. Y la proyección, digamos, bueno, antes se hablaba de disco. Un disco era aproximadamente ocho, diez canciones. Ahora se habla básicamente más que de disco de producción. ¿Cuándo tienen ustedes en agenda tener quizá lista una producción ya que te permita verte en otras facetas? Te lo digo porque yo en particular tengo un hijo que también canta. ¿Qué sucede? Los cantantes tienen un género definido. Si vas a cantar trap, vas a cantar trap. Si vas urbano, ya en un ritmo más movido o más activo, pues pasas ahí. Entonces, al final de cuentas, ¿te consideras un artista encasillado en un solo bloque? ¿O tú entiendes que tienes la facilidad de ser multifacético? Es decir, con Yoelby puedo tener un cantante que si se le invita a cantar, a hacer una bachata, la puedes hacer. Un tema romántico como puedes hacer un tema movido, un tema pop. Cuéntanos de ti para saber qué puede tener un artista que esté interesado en hacer una colaboración contigo. Correcto, claro que sí. Estamos abiertos a trabajar en diferentes géneros y es una de las grandes ventajas que tiene este proyecto, el cual estamos lanzando y queremos presentarle a nuestro querido público. Es una mezcla. Como puedes ver en este lanzamiento, nuestro tema hasta hoy tiene lo que es pop, tiene rap, dance, o sea, es una mezcla, mucha fusión y al final el resultado es muy bueno, de verdad, nuevos colores. Sabes que ahora mismo muchos artistas nuevos tienen buena voz, tienen mucho talento y deciden iniciar la música con canciones un poquito más explícitas y todo eso, porque ahora mismo eso es lo que está vendiendo y todo eso. Tú dijiste, no, por aquí es que yo me voy. O sea, hubo detrás de ti alguien que te dijo, mira, no, si vas a arrancar, no arranque con este estilo, si no, algo más. Y tú dijiste, no, este es mi estilo y por aquí es que voy a lanzarme. Correcto, sí. Bueno, la influencia que tengo de la música viene, como le decía, de mis padres y la música que ellos solían escuchar era música romántica. Tú sabes, esos artistas de antaño, de José José, Emanuel, Manolo Galván, y ese tipo de letras es el que ha influido en mí. ¿Por qué elegí este género, género urbano? Bueno, el género urbano, al igual que toda la música, tiene un impacto muy grande en la sociedad, sobre todo en la juventud, y por eso hemos elegido este género, para poder transmitir buenos mensajes, buenas letras a través de esta música. ¿Estás trabajando solo o tienes alguna compañía ya contigo, alguna empresa, alguna persona que esté dándote ese, digamos, ese empujoncito, verdad? Sí, estamos trabajando de la mano de Up Latin Music, una casa disquera internacional. Ah, excelente. Ah, pero entró pegado. Más que yo, pues yo me paré en una esquina y nada, hasta los perros se fueron de ahí cuando yo comíse a cantar. No, eso es bueno, es importante. Y también, dentro de lo que ha expresado Joelby, pues es crítico tener en cuenta hacia qué público tú quieres llegar. Porque como dice Willy, y bien lo señala, hay muchos artistas que vamos a pegarnos, que lo que están son las canciones explícitas, con palabras soeces y demás. Y por ahí se van y hay algunos que se estrellan y otros quizás triunfarán, pero triunfan a riesgo de deteriorar, no solamente una imagen que debemos rescatar día a día, sino también la calidad de su contenido. Cuando tú trabajas con música y letras limpias, tú no solamente te perfilas para el público y el entorno donde tú vives, el país donde tú estás, sino que también tú estás ya pensando en una proyección internacional. Miren lo que le pasó a la Motomami ahí en los Latin Grammy, porque tenía unas canciones con contenido explícito que consideraron ellos muy subidos de tono. Ellos pusieron pitido en la transmisión y la censuraron. Si tú creas contenido limpio, creas contenido para todo el mundo, pues te pasará como le pasa a Didi Yankee, como le pasa a otros artistas, que cuando salen a un escenario a cantar no tienen el problema de que haya una canción subida de tono o que tenga unas expresiones que después, ah no, que los niños no pueden, que tú tienes restricciones de edad. Y que al final lo bueno dura, Diloné. Esa música muy explícita regularmente son temporales. La música buena, la calidad dura en el tiempo. Y por eso señalaba Diloné a Daddy Yankee, que de hecho ahora se retira, ¿verdad? Pero hizo una trayectoria de tantos años de música limpia. Entonces, nos gustaría escuchar un poco de esa canción. Se titula Hasta Hoy. ¿De dónde surge el tema? ¿Por qué Hasta Hoy? Sí, bueno, el tema surge de lo que solemos ver día a día en las parejas. Hasta Hoy es una historia muy bonita. Contamos con la colaboración de Marianela Aponte, una actriz venezolana, la cual está muy bien preparada. ¿Hay un video? Hay un video, sí, audiovisual, en nuestra plataforma de YouTube está disponible. Y el audio está en todas las plataformas digitales. ¿Cómo te conseguimos a través de las redes sociales y YouTube? Sí, en Instagram, JoelviOficialRD. En YouTube, JoelviTavares. Y en Facebook, JoelviOficial. Joelvi con J. Con J. Joelvi. Con J y B corta. Joelvi. B corta y latina al final. En todos, Joelvi, ¿verdad? Joelvi. En uno, Tavares, que ese es en YouTube. Y entonces en las otras, Joelvi. Joelvi Oficial. Oficial. R de Instagram. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, pues, ¿qué le parece, Dylan, si escuchamos un poquito de hasta hoy? No, vamos a darle para allá. Adelante. En little bro. Adelante. 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 Compamé por qué. Gracias por ver el video. Muchísimos éxitos, Joel, de verdad que sí. Joel, algún número para contrataciones, alguien dice, bueno, pero yo quiero ser muchacho para la fiesta, para el cumpleaños, para ahora, para diciembre. Aprovechar todas las fiestas que vienen ahora en Navidad. Claro que sí, claro. Podrían estar contactándonos al 829-549-0008. Repítelo de nuevo otra vez, que es importante que la gente sepa de dónde contactar a Joel Vistavares. Claro que sí, 829-549-0008. Excelente. Y en las redes sociales, Joel Vistavares en Instagram, Facebook y Joel Vistavares en YouTube. Ahí pueden escuchar también esa canción y las demás también que se van a ir subiendo a esa plataforma. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Joel Vistavares, por estar aquí, verdad. Te auguramos mucho éxito en esa carrera musical que, como decíamos hace un momento, con calidad, verdad, las cosas perduran. Así es. Y así esperamos verte durante muchos, muchos años más. Vamos a aprovechar en este momento, que estamos hablando de temas musicales, pues para aprovechar y reiterar esta invitación que nos hace Marcel Piel Morena. Marcel Piel Morena estará este viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche en el Hard Rock Café Santo Domingo. Por ahí estaremos, verdad, para información 809-441-2700. 809-687-9818. Marcel Piel Morena, Piel Morena, Jarrock Café Santo Domingo. Eso es, este 25, viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche. Bueno, pasamos a las deportivas, Leonel. Ah, pensé que teníamos tiempo para una pausa, pero bueno, ya vamos a quedarnos entonces directo aquí en las deportivas, acompañado por Joel Vistavares. Y decir entonces rápidamente, en los minutos que nos quedan para la sección deportiva, darles gracias a nuestra gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa y FJ Puertas y Ventanas, quienes nos apoyan y nos dan el respaldo debido. Ducto Limpio y Ducto Grasa están en el 809-930-1111 y nuestra gente de FJ Puertas y Ventanas, expertos en chugres, cerrajería, puertas y demás, en el 829-928-5270. Señores, adivina, ganan las águilas ayer y adivina, perdió el Licey, bueno, y hoy se ven las caras en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 4 de la tarde, águilas y baeñas visitando a los tígeres del Licey. Hay un tema con eso, bueno, no, a las 5 y 5, corrijo, 5 y 5 de la tarde, Marixa está buscando boletas y el Licey en la página no ha publicado todavía, cuando los demás equipos tres días antes te venden las boletas, hay un tema con eso de la boletería y desde hace tiempo, yo que personalmente recibo muchos, tengo muchas amistades, muchos amigos que vienen del extranjero y a veces quieren darse un jueguito Licey y Águilas, porque o son aguiluchos o son liceístas y quieren disfrutar de ese pasatiempo criollo que tiene mucho sabor y que cuando tú vas al estadio, pues tú disfrutas de ese colorido y de ese folclor que impregna el dominicano. Y en sentido general se hace difícil, es un dolor de cabeza de verdad y la propia Marixa que parte del programa todavía desde el viernes está cogiendo lucha porque quiere ir con su familia a disfrutar del juego y hemos estado, esta mañana entré a la página del Licey y todavía ni siquiera a nivel de web, parece que ellos no van a vender a nivel de web, parece que hay que ir y hacer una fila kilométrica y eso es una queja que nosotros venimos haciendo del año pasado. Sin embargo tú vas al estadio de las Romanas, vas a San Pedro, vas al estadio de los Gigantes, vas al propio Águilas y Baeñas con los Tigres de Licey en Santiago y no hay esa situación, no hay ese problema, o sea que yo no sé si será la liga que tendrá que intervenir, si los Tigres de Licey tendrán que establecer un parámetro, o sea, si tú los juegos anteriores los vendiste dos días antes o tres días antes, pues crea esa dinámica. Si la vas a vender un día, o sea, se arma como que ellos se descontrolan cuando son partidos Licey y Águila y en esta ocasión, si el mercado negro acapara las boletas, se le van a vender sin importar el precio que ellos los lleven, ¿por qué? Porque ahora mismo los dos equipos están peleando por el primer lugar, están en un buen momento los dos equipos, son los que tienen más del 80% de la fanaticada dominicana, y aparte de eso, la serie particular de ellos, de los 10 partidos que tienen que jugar en la serie regular, está 3-3, o sea que el que gane hoy va a desempatar y le va a poner presión al otro con lo del primer lugar. Tú sabes que a la gente le gusta eso, no es que se va a acabar el mundo porque juega en Licey y Águila, uno de los dos tiene que ganar, pero tú sabes que a la gente le gusta, lo que más le gusta al dominicano es dar cuerda, entonces es eso, el tú salir del estadio ganado, le dimos aquí, le dimos allá, que qué sé yo, que tal cosa, pero si la oficina de los Tigres de Licey y el equipo no se organiza y no define algo relativo a lo de los tickets, pues lamentablemente la gente no va a poder disfrutar de un pasatiempo que tiene el derecho y que debería tener la facilidad, y es simplemente, está en la web, voy en la web, es en el estadio, voy al estadio, pero hay que definir, hay que establecer parámetros y hay que organizar eso, es un negocio, es verdad, pero también es un pasatiempo, es un deporte, si no la gente va a dejar de ir al estadio, va a pasar como el baloncesto y la gente se va a quedar viéndolo en su casa y los estadios vacíos, ahora que el baloncesto está retomando y recobrando el interés de la gente por las múltiples cosas que ocurrieron en el pasado, o sea que se vean en ese espejo los dirigentes y los dueños de equipos, tales como el Licey, y usted me dice, pero es que tú nada más le tienes el Licey, es que eso solamente pasa con el Licey, lamentablemente. Siguiendo con los resultados de lo que pasó en la cartelera de anoche, pues los toros allá en el Corral, en la Romana, vincieron tres carreras por una los tígeres del Licey, ganó ese partido Yacel de la Cruz, perdió Iron Brown y salvado para Fernando Abad. En el partido de las Águilas allá en Santiago, las Águilas ganaron 12 carreras por 7, hicieron 19 carreras entre esos dos equipos, ganó Nick Hernández y perdió Radames Liss, mientras que el otro partido aquí en la capital, los Leones del Escobis jugando a las 2 de la tarde, eso con la comida en el buche. Yo he criticado eso y siempre lo voy a vivir criticando, demasiado temprano para jugar pelota, pero bueno, a veces dicen, no que en Grandes Ligas se juega más temprano, sí, pero en Grandes Ligas hay dinero, hay dólares y hay demás. Los Leones ganaron dos por una a los gigantes, el ganador fue Iván Nova, perdió Pedro Fernández y el salvamento para Gerson Bautista. Entonces, para los que quieran hoy ir al play, a las 5 y 5, Águilas visitando a los tígeres del Licey por el desempate, también a las 5 y 5 los Leones visitan a las estrellas y finalmente, antes de que Franklin me lleve, a las 4 y 5 en San Francisco, los toros visitan a los gigantes del Cibao. Excelente. Diloné, Joelby, una vez más, gracias a ustedes. Gracias por la sintonía. Recuerden seguirnos como Vida en Plenitud Radio y sigan en sintonía con Sol FM. Ahora viene nuestra amiga María Cristina. Al otro lado. Tu amiga Diloné con al otro lado. Ella quiere estar de este lado, pero tranquilo. Lindo domingo para todos. Escuchaste Vida en Plenitud.